Bienvenidos a la quinta temporada de Hakuna Matata por el Mundo. Cómo van pasando los años, ¿no? Nunca nos hubiésemos imaginado llegar a tantas temporadas y las que faltan aún por venir. Para quienes no nos conocen, somos Caro y Santi y hace más de dos años y medio que vivimos viajando en nuestra motorhome. En 2019 decidimos renunciar a nuestros trabajos y vender todas nuestras cosas y salir a viajar en un motorhome porque le queremos dar la vuelta al mundo. Finalmente salimos en enero del 2020, pandemia de por medio, recorrimos Argentina durante 21 meses, fuimos desde Ushuaia hasta La Quiaca para finalmente lograr salir a Brasil. Luego recorrimos durante seis meses Brasil, después pasamos dos meses por Uruguay y volvimos a la Argentina porque cambiamos nuestro motorhome. Así que estamos estrenando casita, hace dos semanas nos encontramos con dos parejas de amigos, armamos un grupete increíble y en este momento acabamos de entrar a Chile. Si bien le queremos dar la vuelta al mundo, nuestra primera etapa es recorrer América y unir Ushuaia con Alaska. ¡Y se está quemando la sopa! Así que después de haber hecho 60.000 kilómetros, estamos rumbo al norte, vamos a recorrer todo Chile. Los invitamos a que nos acompañen en esta quinta temporada de Hakuna Matata por el Mundo. Te invitamos que si aún no lo has hecho te suscribas a este canal, actives la campanita y no te pierdas ningún video de toda esta aventura que tiene muchos kilómetros por recorrer. Y así arrancamos nuestra estadía en Chile, acá estamos con Chilu y S para los que se han perdido los videos anteriores, ya llevamos dos semanas viajando con los chicos. Estamos felices de que no nos sacaron nada en la aduana de Chile. Teníamos que tirar dos plantitas nomás, pero ya estaba medio y medio. Ya está medio y medio. Para los que aún no lo siguen, arroba Chesteam en YouTube y en Instagram y esta es nuestra vista del día de hoy. Próxima parada, Lonquimai, que calculo que nos encontraremos con los chicos de la ruta, que no nos podemos comunicar, pero supongo que nos deben estar esperando por ahí. Miren lo que es el paisaje nevado, una locura. Primera particularidad en Chile es que hay una hora menos de con Argentina. Así que hemos ganado una hora de nuestras vidas. Qué bueno. Y como siempre que entramos a un país nuevo, hay cosas que te empiezan a llamar la atención, pero hay cosas, no sé, súper simples que en Argentina son de un color y acá son de otra. Así que en el recurso de este video y de los próximos videos, les vamos a ir contando todas las particularidades que encontramos acá en Chile. En primer lugar nos encontramos con que la delimitación de las líneas en la ruta son totalmente de color amarillo y no solo la doble línea como acostumbramos nosotros en Argentina. Otra cosa que nos llamó la atención es que los carteles como estos, que son en forma de rombo amarillo, tienen dos patas en lugar de una sola pata como en Argentina. Jodeme que esos son muñecos de nieve. ¿En serio? Ay, pensé que eran personas. No, de nieve no, pero son maniquí, mirá. Acá hay otro cartel con la curva que tiene dos patas. Y lo que sí parece que están, no sé si tendrá que ver con la nieve o qué, pero están como más altos, por casualidad, qué sé yo. Hablemos sin saber. Hemos llegado a Lonquimai. A ver si encontramos algún motorhome con nuestros amigos y dos gatos adentro. Bueno, me encanta la onda que tienen estos lugares, parecen así como pueblitos de películas. No sé, porque las banderas, todo lleno de nieve. Y ahí están los chicos de la ruta. Les venimos haciendo una joda que no pudimos cruzar y que nos volvimos. Hay que estar con los vidrios abiertos. Pero no sé si habrán visto los mensajes o no. Creo que no están. Sí, pero están al compo ahí. O están durmiendo. Bueno, los chicos no están. Así que... La joda sigue bien, entonces. Sí, pero va. Bueno, cuando vuelvan al motorhome va a ver que está nuestro motorhome. Y bueno, pero no va a ser una joda ineternum. Bueno. Bueno, los chicos no están. Así que creo... Las jodas sigue bien. Todo esto, salimos a caminar para ver si encontramos los chicos de la ruta, porque le estamos haciendo querer que nos tuvimos que volver a la Argentina. Y los vimos, salieron a caminar y están ahí en una esquina. ¿Y cuál es el plan? ¿Qué piensan hacer ahora? La verdad es para atrás, pero por los que vamos a estar. El tema es que... A ver ahí atrás. Estamos... Calvino, jugando. Allá van. ¿Corremos? Quiere gritando. El chico de la ruta. Nos vamos a abrazar. Sí. ¿Vamos corriendo? No, pero está más cerca. No, 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 más cerca. Y por ahí cruzar la calle. O sea, vienen de no caerse, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Corre? Vamos. ¡La chico de la ruta! No, pobre. Choco. Yo diciendo ahora, nos vamos hasta la loma de la... No, la hicieron bien, ¿verdad? Dos, dos, cuatro, estúpidos. Bienvenido. Bienvenido. Buen día, nuestra primera noche ya pasamos en Chile, estamos en la localidad de Lonquimay, me tengo que poner a estudiar un poco porque no sé nada de Chile, ni si esto está dividido en provincias, creo que son provincias, ni cuántos son y demás, estamos en la plaza y miren con quién nos encontramos acá, tenemos un vecino de Silfred, un primito dicen los chicos, un motorhome de Silfred Motorhome, acá atrás ya están los chicos de la ruta y los Chestim, ha llovido toda la noche y ese es el pronóstico que tenemos para los próximos días, acá están los chicos tomando unos mates, paseando los gatos y miren cómo está todo nevado. He salido a caminar por las callecitas del pueblo, la verdad que está divino, ahí voy a dar vuelta la cámara, mucha nieve, un lugar súper tranquilo, estoy buscando un súper que me habían mandado acá a la esquina, vamos a comprar algo para almorzar. Hola, vamos a llevar un pedazo de queso mantecoso y miren, esto es queso crema, como el Kazan Krem, viene en tipo sachecito, parece una mortadera. Como siempre hago lo mismo, me olvido de la bolsita, así que salgo con todas las cosas en la mano, gasté 10.500 pesos chilenos, que son como unos 3.000 pesos argentinos más o menos. Compré bastante pollo, pechuga deshuesada, tomates, lechuga, queso cremoso y un pedazo de queso mantecoso, se me acaba de caer el queso cremoso. Pollo con ensalada, la verdad que ya lo probé y está muy rico. Tenía ganas de comer así algo fresco porque como estábamos ahí, que cruzábamos, que no cruzábamos, hacía un montón que no teníamos verduras y... Carne. Carne fresca, así que... Con este paisaje vamos a almorzar ahora. Qué lookete, eh. Look de entrecasas. Salimos a correr, nos bañamos y estamos listos para juntarnos con los chicos. Hoy dijimos que cada uno tenía que planificar y anotar los lugares que quería conocer en Chile, así que ahora cada uno con su listita de lugares nos vamos a juntar y vamos a planificar cómo va a ser todo el recorrido para la República de Chile. Anoche, por suerte, nos pusimos de acuerdo muy rápido y ahora les vamos a mostrar en el mapa cuál es nuestro plan de recorrido por acá, por Chile. En la primera etapa estimamos hacer aproximadamente unos 1.600 kilómetros y vamos a ir hacia el sur para llegar hasta Puerto Montt. Lamentablemente en esta ocasión nos va a quedar toda esta zona del sur, que es todo lo que es carretera austral, Torres del Paine y demás para hacer en otra oportunidad porque no es la mejor época para hacerlo. Una vez que lleguemos hasta Puerto Varas y Puerto Montt, de ahí empezamos a viajar hacia el norte. La segunda etapa son aproximadamente unos 2.000 kilómetros que vamos a seguir subiendo y pasar por Santiago de Chile, Valparaíso, Viña, entre otros. Y por último, con la tercera etapa tenemos unos 2.400 kilómetros más o menos para hacer todo lo que es el norte de Chile. Después veremos si cruzamos directamente ya Bolivia por acá o si hacemos un poco más el norte de Chile, acá de esta zona y de ahí cruzamos a Bolivia, veremos. Faltan muchísimos kilómetros para llegar ahí, pero a priori este va a ser nuestro recorrido por Chile. Y si bien les contamos que estuvimos todos de acuerdo en ese plan macro, todos tenemos tiempos y necesidades diferentes. Así que nos vamos a separar de los chicos por, no sé, un día, unas horas o dos días, no lo sé. Acá cerquita hay un centro de esquí para arriba y los chistes tienen ganas de ir a hacer snowboard, pero está el clima medio feo, nos convence mucho, así que... Ya vamos a agarrar ruta porque tenemos muchísimas ganas de recorrer Chile. Pucón. Desde que llegamos no ha dejado de llover. La verdad que nos encantó nuestro paso por Lonquimay, súper tranquilo, pasamos dos noches por acá. Parece un poquito de película, las casitas con las chimeneas, todo lleno de nieve, de la lluvia, muy lindo. Miren cómo está todo tapado con muchísima niebla. Acá cerquita había dos centros de esquí, uno familiar que se llama Arenales y el otro se llama Corralco. Dice que tienen de las mejores nieves para hacer deportes esquí o snowboard y demás. Momento ñoño. Mientras tanto vamos a ir aprendiendo un poquito de Chile. El territorio de la República de Chile está dividido actualmente en 16 regiones que a su vez se subdividen en 56 provincias y luego las provincias se subdividen en 346 comunas. Chiste aparte, salimos y dijimos seguramente los chicos no se van a quedar. Acá vamos a mandar un mensaje que nos estábamos yendo. Guille, los chicos de la ruta. Chés, vamos saliendo rumbo a Pucón, nos vemos allá. Así que no vamos a viajar solos, ya se van a sumar en breve los chicos de la ruta de nuevo. En estos momentos nosotros nos encontramos en la región de Araucanía y el plan es recorrer 14 de las 16 regiones que tiene Chile en total en este paso que vamos a hacer por el país. Y acá hay una laguna, que es la Laguna Galletue, que queremos averiguar si el camino está abierto para ver si podemos cortar camino. Pero me parece que no. No, 48 kilómetros. ¿Vamos? Acá salí muy calma. No sé, che. ¿Cómo está la ruta esta? No sé. ¿No sabés? Bueno, dale, gracias. Bueno, hoy hemos decidido ir hacia el camino y nos cruzamos con José y Emilce, de casualidad seguidores acá de Chile. Y nos dijeron que no, que estaba muy feo el camino. No, que estaba cortado directamente. Eso. Que había dos metros de nieve. Y así que vamos a recalcular. Vamos a hacer una pasada muy rápido por Temuco, la capital de la región de la Araucanía, que es donde nos encontramos actualmente. La ruta, los paisajes están increíbles. Además allá, veo que hay pozo acá. Fíjense la montaña. Ha estado nevando, entonces están todos los árboles con esa, con la nieve encima, que le dan un toque, no sé, me parece tan lindo, tan mágico, tan de película parece, ¿no es cierto? Divino. Encima con la nube, así en una montaña, espectacular. Primer peaje chileno. Autos 400 pesos. Todo vehículo paga peaje solo en efectivo. Solo peso chileno ese. Menos mal que nos cambiaron ahí José y Emitz. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Todo bien? 9600, tiene que esperar luz verde, ¿bueno? Muchas gracias. Gracias. Bueno, veremos acá por qué hay un semáforo. Vamos a esperar la luz verde. Probablemente la calle estará muy angosto. Será una sola... Hay un puente, ahí veremos. Miren la cantidad de neve que hay acá. Estamos por cruzar un túnel de esos del semáforo y fíjense que no se puede cruzar ni de manera peatonal ni en bicicleta. Así que... Y si venís en bici... Tienes que subir la bici arriba en camión A. Tienes que hacer dedo. Y cruzar en camión. Che, lo largo es que es el semáforo hace 10 minutos que damos acá. Y debe ser largo el... Largo... 4 kilómetros. 4 kilómetros. Es que es largo el túnel. Y finalmente entramos al túnel 4 kilómetros y medio. Es un montón 4 kilómetros y medio. Luego de 5 minutos, hemos visto la luz de nuevo. Da un poquito de... ¿Cómo? Me da un poquito como de... No, no puedo evitar ahí, ¿no? Nunca habíamos visto un túnel así de largo. El más largo que cruzamos fue el del túnel subflovial que tenía, ¿cuánto? Dos mil y pico. Dos mil cien, me parece. Ahí se ve toda la montaña que cruzamos. Impresionante. No sé si se alcanza a ver en la filmación, pero lo que está cayendo es agua-nieve. Se ve muy, muy lindo. No sé si se alcanza a ver en la filmación, pero lo que no nos gusta de la ruta es la cantidad de baches que hay en los dos carriles. Y hay mucho, mucho. Entonces uno viene manejando y te lo encontrás ya ahí encima. Y eso es que venimos viajando súper despacio, como de caución. Y aquí estamos pasando por Pura Cautín. Me está gustando mucho Chile. Así encima con el clima, posta parece de película. ¡Suscríbete! 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 Y estamos por subir a la ruta 5, que es la autopista troncal que tiene Chile de norte a sur. Que todavía no la hemos transitado. ¡Qué lindo día para viajar, ¿no? Sí, de verdad. Sí, está espectacular. Estamos contentos. Se nota, ¿no? Disfrutando de la ruta. En compañía de los chicos de la ruta que vienen ahí atrás. Y encima ahora, autopista. Venimos tomando unos matecitos. Estamos entrando a Temuco, una ciudad bastante grande. Tiene unos 200.000 habitantes. Y nos sorprendió la población de Chile. Tiene 20 millones de habitantes. La mitad que era argentina y en superficie es mucho menos. Y la entrada a esta ciudad, hermosa, unos barrios. La verdad que muy bien, Chile, ¿no? Estás aprendido, ¿no? O sea, muy lindo. No me esperaban encontrar ciudades tan lindas. Llegamos a la Plaza de Armas, la Plaza Central de Temuco. Qué linda ciudad. No acompaña el día para salir a caminar, pero... Se ve súper ordenada, prolija, limpia con lo que hemos visto también. Y nos despedimos de Temuco, pasada muy veloz. Vamos rumbo a Villarrica. 7 y media de la tarde de Chile, 8 y media de Argentina. Hemos llegado a Villarrica de noche, pero se ve muy lindo. Y tengo mucha expectativa de todos los puntos. Estoy viendo un montón de puntos de ahí a Oberlander. Y yo no te conté nada vos. Pero hay muchos puntos enfrente del lago. Así que tengo toda la expectativa de mañana amanecer con una vista increíble. Es muy al estilo San Martín de los Andes. Bien... Bien pintoresco. Bien Patagonia. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida. Van sin prisa, libres como el aire, que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos. Karo y Santi, actores de un cuento. Tras un mante, persiguen su instinto. Más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores. Recogemos vivencias, cosechamos amigos. Y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Karo y Santi. Actores de un cuento, tras un mante, Persiguen su instinto, más profundo, Hakuna Matata.